Gloria a Dios ¿Quién vive hermano? Cristo Yo no sé si ustedes están alegres, pero yo me estoy gozando La gente está preocupada Esperando las doce Y mire Para que me ve una hermanita chaveleada yo Que ni la saludé Así como lo oí No la saludé No eran voladas así de cuete Las niñas las traen Le bendigo Ni valor tienen de decir Dios le bendiga ¿Y sabes por qué la gloria de Dios ya no se mueve en la iglesia? Hay más religión que santidad Ahora que hay hermanita que se conocía como chispuda Ya ni brincos pega Porque hay más mundo que santidad Los deseos de la carne se están quebrando a la iglesia Amén Mire, ya se cayeron unos por 24 Y se van a caer otros por 31 Porque hasta pastores se han caído para el 31 Y no va a creer que caerse solo es echarse un trago Si usted se hartó los panes en el 24 Usted anda caída Si usted se hartó los panes para el 24 Usted anda caído Necesita reconcilio Amén Y ahora Y los que se van a gastar ahora Se han caído Amén Porque todo aquel que se constituye enemigo de Dios Amigo del mundo es enemigo de Dios Levanta la mano a los amigos de Dios Ay, santo Alguien que si tiene por ahí ese pollito que lo está preparando Vaya dárselo a quien se lo quiera dar O a ver aguántalo y se lo come Pues hay como el 5 de enero Está bien Y sabe por qué estamos predicando de esta manera Porque usted puede decir Bueno, es la época Y por eso estos hermanos se agarran en esta época No, porque la palabra del Señor Hay que predicarla a tiempo Y fuera de tiempo Antes que el hombre aparezca Entre el primero de enero Soplado en una morgue Le estamos predicando Porque la Biblia dice Que mientras hay vida Hay esperanza Hay esperanza Sí, sí, señor Sí o no Sí, sí Amén Gloria a Dios Amado Aún no sabemos lo que hemos de ser Porque somos un poco menor que los ángeles Eso me recuerda el Salmo 8 Si usted ve hermanos Allá en el cielo Allá en el seramino Y le adoran a cada momento Y nosotros no 5 coros Ya los tiene de cuenta Sí Sí o no Es cierto 10 coros Yo no puedo Allá hay alabanza Si Dios no se preocupa Si usted le canta o no le canta Allá hay alabanza No es chidilla Y sabe que es lo que dice Santo, 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 Santo Santo es el Señor Dios Todopoderoso Alábelo hermano Diga conmigo Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso Ese es el alabanza en el cielo Amén Y el diablo está bien bravo Más cuando mira a los músicos Y se da una cruzadita por ahí Y pasa Satanás Y cuando beso los 5 peloncitos A nuestra iglesia ya me la estoy acabando Y me la voy a acabar Vuelve a pasar Como a las 3 horas Y va a haber 10 hermanitos Va a estar algo difícil quizás Voy a traerme otros 10 Y va a todo Fíjense que la iglesia de allí Habían solo 3 O ya hay 10 Esto va a estar difícil Y vuelve Y va a traer a otros Y de repente ve otros 20 Y a veces No, no va a estar difícil Esto va a estar difícil Y cuando ya empezamos Con el juego de Dios A cantarle El diablo empieza Porque a la alabanza Le tiene miedo A la sangre de Cristo Le tiene miedo A una iglesia de visión Le tiene miedo A una iglesia plantada en Cristo Le tiene miedo el diablo Amén Alávelo hermanito Que vive hermanito A su nombre Que vive Que vive A su nombre Que vive A su nombre Por eso el mundo Ya no los conoce Si Así es Amén Claro Antes usted era chero del diablo Si El amigo era chero Del diablo Goleador del Barça Pero cuando lo emplean De ver el Barça Ahí está bonito Y me acogiendo Del tiempo pasado Como quisiera Volve a ojalá El otro año Me caiga No, cáigase ya Ya anda caído Y ahí que le dé bien Y ahí me avisa Y se cae Y le voy a mandar Una corona De cifre Amén Porque mire Hay gente Que anda moribunda Anda pensando A los otros años Donde voy a ir Ahí Una gran preocupación Porque su tía No le mandó La remesa Una gran preocupación Porque pues Dios y sus hipotes No van a andar Con las estrellitas Sino que pues Ojalá no le manden Nada Hasta el otro año Para que aprenda A vivir el evangelio Porque el evangelio No es religión A su nombre Levante la mano Las hermanitas Que son cacheras Para hacer tamales O sea Para hacer chambres Pues Ay santo No vinieron No vinieron hoy Pero mire El diablo es loco Y se puede Se puede infiltrar Hace Hace una media hora Quizás O antes Más quizás Llegaron por ahí Le hablaron a mi esposa Hermana Concepción Aquí le traemos Unos tamalitos Para que los preven Ay santo Ella los agarra Y los pone por ahí Mire Sabe cuál es el problema Si nosotros Nos contaminamos Con este mundo Estamos quebrados Así es Yo conozco Una viejita Que hoy no ha venido Casi no sabe Que dar En los eventos Fuimos a una vigilia Y por ahí Lo vasco Estuvo bien bendecida La vigilia Y después de la vigilia Se fue para unos Noventa días La viejita Ay santa Y fue Toda la noche Se echó allí Los 90 días Y no comió nada Pancito Porque sentía La reprensión de Dios No tomó café Pero a la mañana A aquella gente Les había sobrado café Yo no le puedo llamar café Yo le puedo llamar Orines de Satanás Y viendo la viejita Se empinó La basada De orines de Satanás Y sabe Qué le pasó Se endemonió Se endemonió Y ahí está la hija Y ella no miente Ay santa Alaba Dije Jehová Que lo que le estoy contando No es mentira Y me doy cuenta Y dice Ay viejita Más chabeleada Dije Llega la hermana Mire si es que mi mami Quiere que vaya a ver Por usted No Por ella No yo no estoy llorando Por esa viejita Ay santa Vamos hermano Mire un demonio La tiene de la nuca Y qué hizo Se fue para un Veneno de la viejita Más chabeleada No voy a orar por ella Pero el señor Me arrepentió Y me fui Y ya cuando iba llegando Yo iba diciendo Aleluya Cantando alegre Aleluya Aleluya Cuando sentí el soplo Que me pasa a las de mí El diablo era Santo Dios ¿Sabes que le tuvo El alabanza Nada más Santo Dios No era a mí No que a la alabanza Y de repente Dije a la viejita Ay diablito Ahora Digan algo pues Ay hoy ya vino Jesucristo Digan algo pues Porque la sangre de Cristo Tiene poder Digan algo pues Ahora Ya estoy libre Le decía a la viejita Y un demonio chiquito La estaba ahorcando Ay santo ¿Sabes por qué? Por haberse ido A ese novenante Así es Ahora esta fiesta Que el diablo Ha inventado hermano Levadura de Satanás Mucha gente Se contamina Así de fácil Hermano Solo le llaman Hermana Julana Así Venga me hace los tamales Me hace los panes Porque este hasta Estorobar Usted puede mucho Y se va la viejita Y empieza a preparar Aquí no hay nada Aquí no me está viendo El pastor Aquí el diácono No me mira Pero el ojo de Jehová Te está mirando Amén hermano Por eso el mundo No los conoce Porque el mundo No le conoció a él Amén hermano Porque Dios Jesucristo Todo en el mundo Pero él No hizo lo del mundo Amén hermano Por eso la iglesia Tiene que estar Concentrada En el rey de reyes Y señor de señores En su venida Porque él Porque él está Que hace la voluntad De mi padre Porque el hombre No es feliz Porque le gusta más mundo Amén